Se va a encontrar de nuevo la parejita allí entre Villagra y Lanzini. ¿Tiene a Calera en esos 5 también, Mario? Sí, no lo dije de fuera, pero Calera también es un equipamiento. Pozo, remata es portería... ¡Goooo kleine! De Octavio Pozo aprovechó El arco desguarrecido Desde antes de la mitad del campo de juego El rebate Certero, preciso Al fondo de las redes lo hizo Levantó la vista, lo miró No estaba en el arco, el rebate Y la partida del marcador Lo está ganando Ñublense 0-1 en Española 1-1 Ñublense El gran mérito de Pozo Qué lento corre A recuperar la posición Sánchez Que se equivoca Con ciertos beneficios Las habilitaciones a Carlos González o a Celerino Menos a Celerino Que ha estado bastante ausente Carlos González ha intentado meterse un poco más